Bueno, muy bien, vamos a tratar nuevamente un fenómeno muy particular de la política argentina y por supuesto también de la política a nivel regional, a nivel ya latinoamericano pero puntualmente en Argentina porque de quien vamos a hablar es un ciudadano argentino economista de profesión con su licenciatura en economía, su maestría en teoría económica graduado con altos honores, con un montón de libros, un teórico por supuesto un investigador y docente universitario, te estoy hablando de Javier Milei Javier Milei, el que hace muchos años que va transitando por distintos medios de comunicación medios masivos de comunicación, si yo no me equivoco, por lo menos 10 años o más que se vea un Javier Milei hablando directamente contra el sistema político posteriormente en estos últimos tiempos habla contra el status quo político considerando que él no está contra el sistema, todo lo contrario, él lo que está planteando es no solo una interpretación sino una vocación política y patriótica incluso de recomponer o de si se quiere reivindicar la aplicación de un estado republicano con democracia liberal, con un modelo liberal, un estado liberal y cuando hablamos de un estado liberal hablamos de un proyecto occidental de estado cuando nacieron los estados nacionales, republicanos, estados soberanos como estados de derecho con modelos democráticos representativos vale decir, con democracias sobre la base del sufragio universal sobre el ejercicio de la contienda electoral, la libertad de partidos y la composición del poder político en tres grandes poderes dentro del estado eso que escribió, que articuló, que dio su ingeniería jurídica primera y los postulados de la república más la ética de la república el gran autor francés Montesquieu cuando escribe el espíritu de las leyes poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial tres poderes con separación de poderes pero a su vez con el debido control entre los mismos para que no exista lo que experimentó la humanidad previamente a este modelo de república y estado de derecho democrático representativo como fueron las monarquías, especialmente las monarquías absolutistas y otros modelos políticos que nada tienen que ver con una estructura de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley y el cobijo de las libertades Occidente emprende esa tarea como resultado, creo yo, de un gran esfuerzo científico que se va desarrollando en el renacimiento, básicamente desde ese siglo XVI en adelante pero ya antes comienza una emancipación del conocimiento humano que se va a humanizar y se va inclusive a canonizar en la comunidad científica occidental, básicamente en Europa con las enciclopedias del siglo XVIII, el conocimiento científico vale decir, se van a establecer los cánones, las categorías y jerarquías del conocimiento aceptado como científico de acuerdo a la enciclopedia británica de acuerdo a aquel gran proyecto de Diderot de la enciclopedia francesa también la enciclopedia alemana, precisamente compendiando todo lo que se concebía como conocimiento estrictamente científico, desarrollándose las carreras científicas en los ámbitos universitarios, por lo tanto la metodología de estudio la metodología de investigación, inclusive la metodología de la exposición del conocimiento científico sobre la base de la teoría y la experimentación y la experiencia confirmando la teoría, confirmatoria de la teoría es lo que cierra el círculo o avala una construcción de conocimiento científico que se convierte o es aceptada como conocimiento científico, en verdad de eso habla el Estado de Derecho cuando nos introduce a aquellos que estudiamos Derecho aquellos que hemos cursado la carrera de Derecho las ciencias jurídicas te introducen al concepto de que el Derecho debe abrevar debe nutrirse de las distintas disciplinas de las ciencias de los conocimientos científicos para poder legislar eso que muy bien detalló en su libro de los delitos y las penas el jurista, el eminente jurista y filósofo jurídico italiano como fue César Ebecaria en ese libro publicado por allá por 1764 y que va a impactar en Francia y en muchas partes del mundo y que va a instalar nada más y nada menos que conceptos muy firmes del Estado de Derecho y sobre todo los principios fundamentales del Derecho Penal los objetivos del Derecho Penal y el bien a proteger por el Derecho Penal que es el orden jurídico en definitivo es ese orden jurídico que debe recomponerse o restituirse cuando alguien viola ese pacto de convivir en sociedad entregando cierta cuota de libertades y a Ebecaria para compartir el resto de las libertades en sociedad que son inherentes a la condición humana pero además necesarias, inexorable que el ser humano se desarrolle sobre ese conjunto de libertades pero sobre la base de la seguridad dado que el ser humano sin pacto, sin contrato social es un ser que se va a agotar en la vigilancia permanente de aquel enemigo que le quiera burlar o virlar su libertad inclusive quizá más amplia pero muy hackeada, muy acechada por ese caos social del más fuerte por lo tanto ese pacto da seguridad y da también protección a nuestras libertades ese es el Estado de Derecho de ese Estado de Derecho habla Javier Milei y habla de un Estado de Derecho que cumpla sus cometidos fundamentales porque cuando legisle tiene que legislar sobre la base del conocimiento científico sobre la base de la condición humana las necesidades reales porque toda legislación que proviene de la absoluta necesidad es precisamente legítima por eso el monopolio de la fuerza del Estado de Derecho republicano, democrático, liberal es el monopolio legítimo de la fuerza porque es un instrumento de poder que tiene precisamente ese monopolio de la coacción por lo tanto si pensás un buen Estado vas a tener un buen nivel de vida como ciudadanos si te piensan un mal Estado lo legislan mal vas a tener un pésimo nivel de vida y te va a afectar inexorablemente lo que esos legisladores o congresistas deciden, pactan, desarrollan como acuerdos para legislar en cualquier tema de eso habla mi ley y viendo que todo eso en Argentina es un descalabro es corrupción sistemática es el peronismo que arrebató esa república democrática, liberal, representativa ese Estado de mínima expresión pero de alta calidad en la expresión de sus cometidos esenciales porque el Estado tiene ese monopolio de legislar, de ejecutar las leyes y de suministrarnos justicia es decir, de aplicar la justicia a través del poder judicial de hacer las leyes a través del poder legislativo y de ejecutar las leyes a través del poder hacer las leyes a través del poder legislativo y ejecutar a través del poder ejecutivo debe velar por la seguridad pública o el orden interno por supuesto y debe también velar por la soberanía todas esas funciones el Estado o esos cometidos como dice nuestra constitución en la República Oriental del Uruguay que son esenciales esos cometidos esenciales deben ser llevados a cabo de parte de los funcionarios del Estado y de acuerdo al orden jurídico establecido de modo absolutamente impecable tiene que ser un Estado eficiente y de excelencia en ese sentido y no se necesitaría mucho más dado que ese Estado debe precisamente con excelencia hacer cumplir con todo el orden jurídico que proteja nuestras libertades por lo tanto la libertad de comercio la libertad de emprendimiento la propiedad privada la libertad de expresión la vida como el bien mayor según el artículo 7 de nuestra constitución a proteger el honor la libertad la seguridad el trabajo y la propiedad y el resto viene por añadidura si el Estado cumpliera con excelencia todas esas funciones que le dan la razón de ser por lo tanto Javier Milei habla de razón de Estado la razón y la naturaleza de un Estado eficiente de un Estado no corrupto de un Estado cuya razón de ser es la protección y el reconocimiento de nuestras libertades defendiéndolas día a día cumpliendo con sus cometidos esenciales de modo excelente por lo tanto funcionarios de alta capacitación por ejemplo los operadores judiciales los legisladores también los integrantes del poder ejecutivo el presidente con sus secretarios o ministros y ministras y así sucesivamente ese Estado con una profesional policía en todos sus estamentos con un ejército sumamente profesional y a su vez quizá algunos quieran agregarle que el Estado cumpla funciones como en Uruguay también en la educación el Estado lo que sí debe establecer es el modelo educativo qué sistema educativo porque el Estado tiene que tener en claro qué ciudadanía quiere formar como diría Augusto Conte el gran positivista francés el Estado no te educa porque es bueno el Estado te educa porque tiene un propósito y necesita ciudadanos útiles ahora en América Latina vivimos en Estados sin propósito Estados caóticos con el propósito de que una clase oligárquica del poder Trevijano el autor español hablaba en su calidad europeo y español de la aristocracia de partidos políticos y Javier Milei de modo parangonable viene hablando de la casta política del poder esa casta que se va encaramando encastillando en las estructuras burocráticas del poder para bueno sufructuar los privilegios que da ese poder como lo vamos viendo en Argentina y a su vez empobreciendo desarticulando también el tramado social y empobreciendo brutalmente a la población argentina hecho lamentable en Argentina desde el año 2011 solo se dice que hay 6 millones de trabajadores en el trabajo legal se dice que hay más de 13 14 millones de pobres y 6 millones de indigentes en un país que produce alimentos para 450 millones de habitantes si no me equivoco como es posible que haya niños que mueran de hambre y hemos visto inclusive una escena espantosa muy penosa que yo no la pudo repetir para verla que fue de un niño que muere buscando comida cayéndose en un pozo o en un tacho fue una cosa increíble bueno eso está pasando en Argentina y en esa Argentina aparece Javier Milei el loquito para el oficialismo el hombre de peligro para la coalición opositora a este camporismo el foro forista foro de San Pablo socialista marxista en su modelo económico de estado asistencial de planes corrupto además con un modelo corrupto que bueno desarrolló digamos el destrozo económico es decir el exitoso fracaso va desarrollando de acuerdo a una receta socialista como por ejemplo retención de importaciones una miríada de impuestos que pesan brutalmente en los emprendedores prohibir importaciones cepos cambiarios un país defaulteado evidentemente un país que hoy está ya en un disparo total hacia la en la hiperinflación con pocas reservas de dólares sin mercado laboral sustentable con una devaluación brutal y en todo este panorama está Javier Milei el economista que habla profundamente de economía que explica la economía que da clases día a día de economía sobre temas muy puntuales que es interpelado permanentemente y permanentemente explica cumpliendo con uno de los principios fundamentales de los liberales que es la educación permanente así como los marxistas establecen la revolución permanente Javier Milei establece la educación permanente se sabe sabemos los liberales que para llegar a un gobierno democrático un estado que se consolide como un modelo de desarrollo democrático como un estado de derecho debe educarse permanentemente a su ciudadanía desde el sistema educativo desde sus mandatarios el jefe de gobierno debe gobernar y educar gobernar y educar porque es el estado el que imprime la educación fundamental hacia las bases sociales de eso habla Milei Milei habla de ética cuando explica que está estudiando la Torah por ejemplo los libros sabios los primeros cinco grandes libros sabios del antiguo testamento que fundamentan nuestra civilización y que van a desarrollarse en ese sisma que se convertirá en el nuevo testamento que va a ser el pilar de la cristiandad nuestra civilización greco romana cristiana está fundamentada en esos valores sin que Milei diga que va a imprimir esos valores simplemente que él está aprendiendo cómo comportarse correctamente cómo ser un hombre honorable cómo corregir vicios corregir defectos de conducta está hablando de ética está hablando de razón de estado razón y naturaleza del estado está hablando de los propósitos de gobierno está hablando de filosofía está hablando de historia está hablando de la historia de la economía argentina y está hablando de economía y está hablando de economía y todo eso redunda en un proyecto de país todo eso redunda en un proyecto de país ese es el fenómeno Javier Milei el loquito al que muchos le tienen miedo incluso la coalición opositora a este gobierno de la catástrofe en Argentina porque claro tienen un sello fuertemente progresista y a su vez los medios de comunicación prevendarios de ingentes sumas de dinero que le brinda el estado argentino también le tienen mucho temor porque Milei ya dijo que él no va a permitir que el estado gaste dinero inútil en publicidad a través de los medios masivos de comunicación sino que los medios masivos de comunicación serán absolutamente libres de opinar de decir lo que quieran de plantear el formato y el estilo periodístico que quieran sobre los temas que quieran pero que se ganen la vida como tiene que hacerlo cualquiera en el mercado de competencias es decir en el sistema capitalista de oferta y demanda calidad del producto precio calidad jerarquía confianza en el mercado todo eso es el capitalismo Milei entonces es el estado republicano liberal de mínima expresión estatal con una burocracia que no sea pesada pero que sea muy efectivo y que sea de alta calidad en sus funciones y una economía capitalista de eso habla Milei ese es el fenómeno Milei el loquito que no es tan loquito y con quien nadie se anima a debatir y parece que los aparatos políticos quedan vetustos quedan como algo viejo que no ofrece soluciones y a medida que pasa el tiempo las estadísticas indican que Milei se va despegando cada vez más en la intención de voto que la gente manifiesta en Argentina que la población argentina manifiesta hasta acá podemos decir que se cumple la apología que yo había hecho y había publicado ayer con mal sonido intentando más o menos recomponer ese sentido del análisis esta apología que en definitiva lo es es necesaria es necesario ir hacia un análisis apologético de un fenómeno particular de un fenómeno inusitado sobresaliente de alguien que en este continente está hablando de un proyecto liberal de país para su república argentina realmente insólito pero no lo está diciendo hoy no es un fenómeno repentino no es un fenómeno caprichoso hace más de 10 años que viene trabajando y enseñando en los medios de comunicación por supuesto que sobre la base de un aparato armado que lo protege y él habla mucho de su hermana como la gran mentora de todo esto hasta acá la apología Milley ese Milley que incluso se enardece que frunce la boca cuando queda pensando que da la imagen del tipo que le pasa algo que le faltan dos tres caramelos a este tipo que pasa no es peligroso no es así es el concentrado científico es el hombre que te está hablando siempre desde el pensamiento analítico descriptivo científico de acuerdo a este basamento que él lo tiene claro yo no sé hasta qué extremo es tan consciente pero tiene claro que todo esto es lo que le está postulando la filosofía la razón de ser la ética y la economía de un estado republicano democrático liberal con economía capitalista que se emancipe que se separe que se libere de cualquier tipo de receta postulación marxista tan malsana y tan dañina para todo nuestro continente él está hablando realmente de una democracia liberal de un país de pluralidad de diversidad de cobijo de libertades de aceptar las diferencias racionalmente sobre la base de la racionalidad y de lo que la ciencia informa y tener un derecho que legisle sobre la base de los conocimientos que la ciencia le brinda y las necesidades reales de su gente ese es el derecho que otorga juridicidad que nos da orden jurídico y es legítimo aquellas normas que no obedecen a la absoluta necesidad decía Becaria son normas tiránicas y está lleno de normativa tiránica la república argentina está llena de normativa que no tiene absoluta necesidad que no consultó a su pueblo y que no consulta a la ciencia para legislar en distintos ámbitos o estamentos del estado de eso habla Miley ahora viene la otra parte ¿qué pasará? ¿qué pasaría si Miley fuera presidente? esa pregunta está cargada de incertidumbre es el personaje que se enardece e interrumpe a quien está formulando una pregunta o de pronto está desarrollando un pensamiento y apenas él detecta que está muy equivocado que va rumbo a una falacia ya interrumpe y gana tiempo como si Miley yo decía ayer como si Miley hubiera leído en busca del tiempo perdido de Marcel Pruss y quisiera por todas las vías prácticamente de modo afanoso no ser en el futuro un memorioso del tiempo perdido sino ser un memorioso del tiempo aprovechado creo que eso también se manifiesta en esa ansiedad repentina del pensador analítico descriptivo de la ciencia económica y de cómo solucionar problemas cuando los demás ponen muy en tela de juicio las cosas que ha dicho y lo último evidentemente es digamos que la dolarización como solución según Miley para otros una fantasía no me voy a meter en el tema ahora respecto a eso el Miley presidente te decía es que es el otro aspecto de este análisis es el Miley cargado de incertidumbre no solo es el Miley que despierta incertidumbre que despierta dudas que naturalmente las debe despertar y llevarnos a las especulaciones o proyecciones posibles de un Miley ante un país muy complejo muy difícil y aparentemente sin aparato político ¿qué haría Miley? ¿cómo haría sus leyes? ¿cómo negociaría con los distintos gobernadores? ¿cómo negociaría con los gobernadores de las distintas provincias y a su vez en la interna del Congreso los proyectos de ley que él quiere llevar adelante? habló de decretos después dejó de hablar de decretos habló del ejercicio de la democracia directa a través del plebiscito algún jurista le habrá planteado que eso no se puede repetir se hace una sola vez quizá tendría que plantearse él algún jurista plantearle que puede ir por la vía de una ley de pronto de urgente necesidad o una ley acá le llamamos de urgente consideración donde pueda compendiar todos los capítulos de la reforma del Estado que él quiere llevar adelante y así entonces en un único instrumento legal abarcar distintos capítulos en calidad de urgencia quizá por ahí le pueda venir una solución y no se sabe hasta dónde se disparará digamos su ventaja electoral porque si necesita acuerdos políticos de lo que sí se duda mucho es del aparato del cual él carece y de situaciones complejas que se van a presentar porque sabido es que el peronismo algún muerto te va a tirar y sobre todo cuando alguien plantea un modelo tan radicalmente liberal tan inusitadamente liberal en esta Argentina peronista de tantas décadas y hoy por hoy con un gobierno corrupto integrado al Foro de San Pablo aplicando una receta económica asistencialista corrupta a su vez socialista marxista hacia las bases y con un sistema monopólico de monopolios compartidos entre el gobierno y los sindicatos mafiosos con ciertas empresas que ahí hay un modelo fascista en la cúpula del poder y hacia las bases un modelo socialista marxista esto lo interpreto yo Milley quiere sacar todo eso quiere destruir eso y creo yo que la intensa carga de incertidumbre está siendo vencida por la intensa dosis de expectativa que la gente tiene le está ganando la expectativa la esperanza la confianza en Javier Milley a la intensa carga de incertidumbre de cómo actuaría Javier Milley sin experiencia política y sin aparato político en un país tan complejo en el cual le puedan tirar un muerto puedan venir muchos conflictos sociales violentos y de pronto ciertas distorsiones dentro del congreso por acá dejamos este primer análisis vamos a seguir analizando esto lo vamos a hacer con el licenciado Juan Agüero él es politólogo profesor universitario argentino vamos a hablar con él y también con el doctor Pablo Echegaray él es abogado economista también vamos a hablar con ellos de este fenómeno por un lado la política argentina el contexto actual y el fenómeno Javier Milley Javier Milley llegará a ser presidente Javier Milley si te puedo decir que hoy por hoy en todo el continente latinoamericano y particularmente en la república argentina es la épica del liberalismo